Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan ganado un nuevo video, una nueva video reacción y vamos a ver The Dolphin Kingdom, o sea, como que el reino de delfines, si me equivoco un corto de ABM, o sea, de... un corto de ABM, no sé qué es ABM episodio número otra vez, de... que ha sido así señor, pero poquera de Alan Baker, que el link del video original y el canal lo tienen abajo en la descripción para que vayan a darle like al video, se suscriban y darle mucho apoyo a Alan Baker para que siga haciendo animaciones, vamos a ver qué onda, no sé si va a continuar o no me parece que no, porque es todo agua, no sé, sería muy raro continuar, no sé a ver ok, what, ah, se tiraron al agua, sí, me acuerdo, me acuerdo se está pescando el chabón, ¿viste? ¿es con pescado o qué? ¿cruido? fija de puta bol ¡fuuu! que fumado ¿qué son esos pescaditos de fondo, boludo, carajo? venga, venga, venga foda, aguanta hola, tutuva ya, boludo, 1.14 1.4 agua, oxígeno arriba, arriba, boludo, arriba Dios necesitan un casco o algo para... los delfines hay, no, hay delfines, eso sí jodeme que hay delfines no, creo que hay delfines que ca... oh casco de tortugas, encantado che, se cortó en tortugas, boludo tuvieron que matar tortugas que lo siguen oh genial ah, el tiempo ¿qué car... what the fuck ¿qué carajo? y a rey delfines estudiantes con aquí va a una pelea si, tiene un arma después que sea bueno que sea bueno oh, este volvió el coso del conejo el castillo ese ¡oh! ¡ay! como he tenido que bailar este verga ¡corre, wey! ¡corre! ¡te he voltado, te he voltado! y ahora quite que des te quedamos con Patricio de espera, Patricio de que diga así corriendo tiene la foto de sus amigos sus hermanos por así decirlo de esos hermanos porque son de mi vocador ¡oh! el pescado es de mierda el pescado es de mierda ¡oh! se raptaron a la reina se la van a fornicar ¡no! los pescaditos ¡falo! un golpe solo que hijo de puta se cogieron a todos los pescaditos casi tienen un dodo de vida se dibujó la reina como no se arruga el papel ¿no? ¡fua! ¿se puede hacer? 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 ¿qué carajo, boludo? ¡fua! ¡chabón, aguantad! ¡fua! ¡parad, boludo! ¡estás genial! ¡fua! ¡me tico! lo agarra uno ¡ah! ¡está malo! ¡se la va a fornicar! ¡jua! ¡come! ¡fua! lo de... está bueno lo de... lo que es como el torro, boludo ¡se la va a fornicar! ¡se la va a fornicar! ¡no! ¡se la morí, boludo! ¡jua! ¡no vemos! ¡no! ¿en serio? ¿se la va a matar? ¡tanto! ¡wtf! ¡que carajo! ¿y cómo se hace? ¡se es más macho! ¡no tiene pito, boludo! ¡en porzal! ¡que carajo! ¡un mapa! ¡que carajo! esta re bueno volar el de esto le está cagando a un dúas una isla, no? hay que caer, estoy viendo, hay diminuía para abajo, una isla, no? que carajo ooooooo lol nooooo que carajo? los ahogados wey voy a terminar no? o no? así que voy a terminar no me falta mucho porque siempre los corto así para que me damos suspenso y ahora? pero pueden salir boludo por ahí ahora es muerto esta al lado nooo esta al lado tu pendejo alto por que carajo? solo de medio que tiro boludo que carajo espera que? lol sii boludo se encuentro en la corte no para que hijo de puta boludo el portal, el portal si ahi esta baralla a su re puta madre jajaja nooo muy buena muy 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 puta buena tan espectacular boludo y ahí tenemos el otro capítulo 14 que no lo vamos a ver la próxima vez sino que vamos a ver uno de señor pelo de vuelta y después el 14 que si no me equivoco es el último si no me equivoco igual no toca ese toca uno de pokemon si no me equivoco que es así como media aleatoria vamos a cortar un poquito la historia y vamos así como un pokemon fue así decir así que bueno gente un saludo de los que un montón cuídense y bye chao chau